Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos, esta última con tres meses de embarazo y su acompañante se debaten entre la vida y la muerte. Fue aproximadamente a las ocho y media de la noche de este lunes cuando una mujer y un hombre que circulaban a bordo de un automóvil modelo Chevrolet Aveo color gris, de repente se enfrascaron en una discusión por un altercado vial con un par de sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, esto a la altura de Santa Lucía. La mujer y el hombre después de la discusión se alejaron del lugar a bordo del automóvil, sin embargo los sujetos les dieron alcance al cruce de la carretera Nextipak y camino al alemán y le realizaron varias detonaciones de arma de fuego logrando herir a la mujer de 35 años de edad en el abdomen, por cierto con tres meses de embarazo y el hombre de 25 años de edad en la espalda. La pareja acudió hasta las inmediaciones de la gasolinera Silver ubicada en carretera Nextipak y Emiliano Zapata en el poblado Nextipak de Zapopan para pedir ayuda. Servicios médicos municipales acudieron hasta este punto y trasladaron de emergencia a la pareja hasta una unidad médica en estado crítico de salud. Momentos después acudieron policías municipales, elementos del ejército mexicano para resguardar la zona. El automóvil en cuestión presentaba múltiples impactos de bala y los causantes escaparon del lugar a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido. Agentes de la Fiscalía Estatal también hicieron su arribo para comenzar con las diligencias. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna 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 Guardia Nocturna